bueno aquí seguimos lo que pasa que guardamos el vídeo porque no quería que llegara por si ya iba este que me saliera así llegó y me dijo que no podía parquearme ahí que me podía parquear más atrasito más atrás allá porque me dijo que de ahí para acá era prohibido y estuvimos platicando y me dice pero no 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 sabes acá porque yo vi del site pero como yo lo vi de adelante de la tienda de esa entrada ley yo pensé que ahí porque las entradas que no pueden parquearse y no me dijo todo esto aquí pero te puedes ir a parquear ahí atrasito me digo no está bueno entonces es pura dar una vuelta me dijo y morre está bien por eso y me dice por eso no te pongo una esquela me dijo porque se me dijo que no conoce acá medio pero bien contento el policía y es un policía de aquí del aeropuerto anda quitando a todos esos como a estos que están acá los van a ir a quitarme o les va a poner una esquela porque ellos saben que no pueden parquear de ahí ven ellos saben que no pueden parquear de ahí y a mí porque me dijo que pues que que esté porque pues si se dio cuenta va que no 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 que no vivo acá va entonces y me dijo no está bien me dijo dale me dijo y te hago una vuelta y te parqueas atrás allá atrás no hay problema me dijo nomás que aquí me dijo como es parte del aeropuerto ya no nos dejan parquear medio pero así estaba la cosa bueno este vamos vamos a vamos a dar una vuelta aquí para ver si tal vez les miramos que ya haya salido porque la verdad no me ha mandado un mensaje que me ponen en el turón que me este no me ha mandado mensajes pero vamos a ver aquí y adentro vamos a entrar por la orilla tal vez la miramos que ande por ahí ya perdida y es una vez la levantamos ah porque pues la verdad no me ha mandado ningún mensaje diciéndome ya estoy acá debería el avión haber caído ya me imagino pero yo creo que no tiene señal porque me dijo que había cambiado el teléfono a internet y aquí pues el t-mobile si se conecta pues yo traigo el t-mobile y ahí se conecta miren aquí es cuando uno se va a ver aquí en esta área uno aquí es para cuando ya uno va para para afuera ya va de regreso uno para 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 cualquier país pues que vaya entonces este y a este lugar es para aquel lado del parqueo y ahí está un aire avianca delta están todas las aerolíneas pero nosotros vamos a ir allá enfrente allá donde uno sale cuando cuando uno viene viene para acá cuando viene aquí pues sale y esto es para cuando las personas que van que van saliendo bueno como pueden ver miren ahí está la gente donde están ya bajando las maletas y todo eso miren aquí entonces para viajar ahí están ya a despedirse unas personas van a ir allá arriba y dije que me hubiera gustado ir allá arriba este la verdad va pero nunca he ido a grabar un video allá y la verdad que siempre que he venido vengo a la carrera pero para eso tendría que haber ido al parqueo y venir caminando y venir caminando con tiempo y ir a hacer un video allá arriba pero nunca he ido miren aquí va a salir mi hermana a ver aquí exactamente aquí pero de aquí tengo que echarle ojo a ver si las miro pero no creo yo porque hay poquita gente entonces no creo que esté por acá no miro no miro nada entonces voy a tener que regresarme hasta allá y irme a parquear y ahora si me voy a parquear a tres de los bonos porque me dijo el policía que como comprendía que no era de acá me entiende pues no me podía poner de esquela me dijo pues se me dijo que no no conoce me entonces ahora que ya él me dijo pues tengo que irme a parquear allá hasta de los bonos y ahí voy a esperar que me hable porque o he hecho otra vuelta otro he hecho otra vuelta o me espero un ratito allá pero es por abajo entonces vamos a mí me gusta la comida china me encanta a mí sí me encanta a la vez pasada fui para ahí pero no grabé ahí esa bueno vamos a ir aquí aquí me podría haber regresado pero como pues no han salido todavía para que me voy a regresar voy a irme hasta allá y pues parquearme allá está la microbuja que ya todavía no ha llegado el policía todavía ahí porque él anda quitando todo lo que se parquean aquí y es cierto porque ahí dice no parqueo hasta una grúa hasta que le echan grúa a uno ahí están los hay que dicen que no debe por qué hacer pero yo pensé que el site esta era para una entrada de un negocio que estaba ahí entonces por eso me parqueé yo lo extraño fue que se partieron dos y ligerito se movieron ahí ahí estaba parqueado yo exactamente ven atrás de esa cosa entonces el site está ahí en este negocio entonces me dijo que me podía parquear atrás del de los conos yo creo que los conos son los que están acá entonces ahí me dijo ahí te puedes parquear ahí no hay problema y ahí están los conos entonces lo que voy a hacer es irme más adelante y voy a echarme para atrás y ahí me parqueo ahí está la policía también miren como pueden ver ahí y son policías del aeropuerto miren aquí está la venta de coco miren aquí puro coco miren ahora les digo yo que cuando uno viene a salvador si no prueba el coco saliendo de ahí es como que no viene a salvador miren ahí está el montón de coco miren entonces vamos a quiero ver cómo se para este lado porque ahí están las microboces parqueadas miren no sé para qué lado para parquearme de aquel lado ya miren un montón de coco por aquí vamos a pasar comprando coco cuando venga con mi hermana no sé si aquí o más adelante porque hay un montón de lugares aquí para pararse entonces uno empieza así como al team marine de dos pingüines porque no sabe dónde va a parar miren cómo está ahí y todo la mayoría del coco está bueno pues honestamente es coco bueno toda la mayoría del coco entonces bueno ya son la 1 y 20 y 4 23 ojalá que no tarde mucho me van en salir porque a las dos que saliera pues vamos buena hora por aquí creo que estaba si aquí está el lugar para retrocederse o era para atrás de la cosa o qué dios no alcanza de ver estas cosas para dónde era porque supuestamente al revés era pero bueno aquí lo vamos a meter aquí lo vamos a ir y lo vamos a meter a ver más adelante lo vamos a meter para para quedarlos ahí un ratito está lleno miren el montón de carros que está con razón que me dijo que aquí era que debería de quedar bueno aquí lo vamos a vamos a estacionar vamos a estacionar vamos a estacionar atrás de este bueno vamos a poner las luces de media y aquí no hay problema entonces aquí no hay problema porque ya estaba parqueado más adelante como a una cuadra y media y me dijo detrás de los cones te puedes parquear allí no está bien pero bien buena onda hasta se apió y me dijo hola 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 este me dijo que aquí es prohibido me dijo estacionar me mira el site que está allá y como el site estaba retirado como a unos 100 pies y estaba cerca de una entrada de un negocio así yo pensé que era el negocio que no podía parquear y ya me dijo no me dijo pues puedes parquearse atrás de los conos está bueno no hay problema entonces voy a dar una vuelta para allá y me dijo me dijo por eso no te pongo una esquela me dio porque sé me dijo que no eres de acá y no conoces me dijo porque me imagino que si hubiera sido otra persona o un microbus o otra persona también hubiera puesto una esquela porque ellos ya saben que no pueden parquearse ahí por eso todos se parquean aquí atrás porque allí es prohibido es parte del aeropuerto y por la seguridad también para el aeropuerto es parquearse o que tienen basura también bueno vamos a seguir esperando y vamos a grabar otro vídeo cuando vayamos a recoger ya mi hermana ahí vamos a ir grabando y espero que se suscriban a mi canal a mi canal perdón el paisa de houston o bueno primero a este canal al paisa de salvador y después al paisa de houston blog allí pueden buscar otro tipo de videos espero que les guste dejen su like y bendiciones aquí estamos en el aeropuerto es ahora es 3 de enero y son las 1 y 25 hasta luego hasta pronto y regresamos en otro vídeo gracias